Oh, eh, oh, eh, oh, vamos todos a votar. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va. Oh, eh, oh, eh, oh, Venezuela quiere más. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va. Vamos todos a votar constituyente con quien se te la es. Mi nombre es Patricia García, soy de San Jerónimo Maricito, Parroquia Albarico. La constituyente Siva y apoyo a Nilsson porque es un hombre de pueblo y viene de abajo, de donde queremos que salgan la gente de la constituyente. No queremos más dinosaurios y por eso apoyo a Nilsson López, la constituyente Siva número 9. Oh, eh, oh, eh, oh, vamos todos a votar. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va. Oh, eh, oh, eh, oh, Venezuela quiere más. Oh, eh, oh, eh, oh, la constituyente va por todos los pasos del constituyente porque eso es de la gente.